¡Hola chicos! Hoy estamos en este juego del elevador del terror. Está, creo que está muy terrorífico, quién sabe, pero lo jugaremos chicos. A ver... ¡Ay! ¡Ay no! ¿Qué a dónde? ¡Ay! ¡Me tengo que volcar! ¡Espérenme! ¡Ay chicos! ¡Ay chicos! ¿Qué pasa? ¡Estamos en el elevador! ¡Ay no! A ver qué monstruo nos toca. ¡Ay ay ay chicos! A ver, vamos a esperar. Estamos en el elevador. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay chicos! ¡Ay no, no, no! ¡Que no aparezca de repente! ¡Porque me asusta! ¡Ay ay ay chicos! ¡Calacas! ¡Huesos! ¡Ay chicos! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué pasó? Tengo miedo chicos. ¡Ay tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¿Quién habla? ¡Ay qué miedo! ¡Ay no! ¡Órale chicos! ¡Lo voy a bajar uno! ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Ese es el monstruo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Ah! ¡Con permiso! ¡Ay ver qué no! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató chicos! ¿Ustedes creen? Sí está de miedo el juego, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. ¡Oh! Tengo que bajar otra vez. ¡Ay! Ahí voy. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay chicos! Es que está muy fuerte la música. ¡Ay no, 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 no! ¡Ay! ¡Ojalá que no me salga a mí! Porque como hace rato. Muy buena suerte chicos, tuve. Muy buena suerte tuve hace rato. Que me apareció enfrente. ¡Ay no, no lo veo! Es que no sé por qué hace rato. ¡Ay chicos! ¡No! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Ya lo vi! ¡Ay no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Corro! 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 ¡Ya lo vi! ¡Corro! 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 ¡Ay no! ¡Ya no veo nada! Ay, no, chicos, ya me estaba matando, en verdad Corro, que corro, que corro, que corro Ay, sobreviví, pero vean cuánta pila tengo Pila, vida Ay, chicos, qué miedo Sí está de miedo, chicos, eh Ay, no les voy a mentir Ay Ahí vamos, para arriba, para abajo, no sé para dónde vamos, pero vamos Ay, no ¿Qué es esto? Ay, no me dejan pasar Con permiso Ay, se trago, chicos Ahí está, ahí está Ay, no, ahí está el monstruo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Sí lo vieron, chicos? Ay, no, 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 no ¿Qué pasó? Ay, chicos No, ahí está, ahí está No Suelta que se meta Ya me mató, chicos No No lo logré, chicos Me mató El monstruo Ay, porque está oscuro No veo, no veo, no veo ¿Qué es lo que pasa? Ay, qué miedo Ay, ahí voy, chicos Adiós, chicos Oh Uy Chicos, jugamos este Y nos vamos Ay, chicos Ay Qué miedo, qué miedo, qué miedo Qué miedo Vamos a esperar a que abran Le subo, chicos Para que se oiga Ay, no, qué va a aparecer aquí Ay Pienso que va a aparecer un payaso Pienso yo Pero no lo sé Ay, como que se dio una risa, ¿no, chicos? Ay, no me voy a esconder Me voy a esconder No veo nada Ay, no, 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 no ¿Qué pasa? Yo no veo ni un monstruo Ay, chicos Me espantó, me espantó Ay, no Me espantó Ay, qué pasa Ay Qué horror Un duende Ay, no, me mató Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video de terror No olviden darle like Suscribirse al canal Y dejen un comentario Si se sustaron Adiós Y dejen un comentario Y dejen un comentario Adiós